Llegó el pavo 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 Y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba trabajo Y no aguantaba la presión Allá pasaba trabajo Y no aguantaba la presión Por eso vino aquí Allá en Nueva York Él se iba a morir El día de San Guiri Se estaba acercando Y todo el mundo allá Lo estaba observando Pero lo que él no sabe Es que aquí también En tiempos navidades Se lo van a comer Por eso todos los tigres Ahora lo andan mirando Y cuando lo lo han mirado Dicen ¡Miro! 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 Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo ¡Miro! 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 Tú sabes que sirvió Si tú lo dices Si tú lo dices ¡Miro! 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 Que le quitan dinero a los hombres Le dicen chapeadora Y este es el patito de la chapeadora Volviendo la cabeza y poniendo la manito Y dice, vámonos Si tú ves una mujer bailando así Ten cuidado, ten cuidado Tú sabes que es Silvio Pero míralo ahí, míralo ahí ¡Mira el pavo! Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay que ¿dónde está? Ay que no lo veo Ay que ¿dónde está? Ay que no lo veo En el colmadón, en el callejón Lo vieron bebiendo en el malecón ¡Ay, ay! ¡Ay, con foco! ¡1, 2, 3, 4! Llegó el pavo 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Redato feble! ¡Vente malo, vente malo! Te lo dije, te lo dije Que yo soy el verdadero monstruo ¡Monstruo! Tú sabes que es Silvio Si tú lo dices ¡Ay, ay! ¡Me lo veo ahí, me lo veo ahí! Llegó el pavo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!